Tú necesitas encontrarte a ti misma porque necesitas escuchar la palabra Estoy sintiendo, me estoy transportando Dándole este consejo a Yarlénis, la funda de agua ¡A la azúcar, a la azúcar, a la azúcar, a la iglesia! ¡Bienvenido! Bienvenido esta noche a tu casa De que el diablo se le fue Bienvenidos a Luica TV, señores El único canal que aquí dice la verdad La única verdad que existe en los medios de comunicación ¿Y nada más que la verdad? Sí Le está plagiando, te van a demandar Te van a demandar Saludos, ¿cómo se encuentran? Me imagino que bien Está lloviendo todavía Está lloviendo ¿Qué es lo que está pasando con el clima en República Dominicana? Dios mío Entonces, ahora hay más tapón que el diáñi Oye, ¿puedo decir día? ¿puedo decir día? ¿puedo decir día? Oh, claro ¿Puedo decir día? Claro, claro Claro, claro Ayer domingo, no me explico ese tapón a las 8 de la noche La autopista Duarte entera Tapón Que no se explica Entonces, los dos carriles Para ir y para venir Un taponazo ¿Por qué? Mira, tú que vives Tú que vives por esa zona No sé si tú estás topado con el viejito ese ¿Cuál viejito? Un viejito que anda atracando Ah, sí ¿El de la burundanga? No ¿Cuál es ese? No, no Uno que parece que es nueve meses Que está a punto de edad No, no es ese Es un señor que supuestamente está atracando por ahí Por esa zona Entonces, atracan a las personas Y los sueltan por ahí Venga, váyase Salió un video de un muchacho que lo grabó Mira el tipo ahí Atracando a un muchacho y un carro ¿En qué zona? Y los soltaron ahí en la autopista ¿En qué zona? Por ahí mismo, por donde tú vives Bueno, yo vivo Por ahí mismo Mira acá En la autopista por donde ya vives ¿Cuál de la dos? Por la dos El diablo Ay, Dios mío, señores Salgan Primero, haga una oración Antes de usted salir De su casa Salga con Dios Salga desayunado Y nada Porque es que uno nunca sabe Y salga bañado también Porque en la mañana Hay un maldito grajo Y que yo no entiendo Usted va para el trabajo A disfrutar Ese metro a las 7 de la mañana Tiene un bajuachinchilín En arriba Todos los bajos juntos Señores, pero ese no es el tema Ese no es el tema Ese no es el tema de hoy No, yo pensaba que era El tema de desodorante No, no, no Miren, señores Ustedes saben que La Mamikín Es un personaje Tengo que decirlo así Porque es una muchacha Un poquito rebelde Muy clara En lo que dice A ella no le importa Tampoco la opinión De nadie Entonces Ella dio unas declaraciones Sobre Un enfrentamiento Que tiene con Yarlénis ¿Con qué? Con Yarlénis ¿Ese planificaba? Entonces Yo dije en un momento Que Yarlénis Caía mal O sea Ella se vende Y que como que Ella es muy Ay, muy santica Muy vaina Pero por abajo Quema Como la arepa Señores Es popi No es porque sea popi Es popi Es popi No, no, no Eso tiene que ver con eso Ella no es popi Eso no tiene que ver con eso Ahora Está rara ese golpecito de ella ¿Eh? No, señores Ella tiene un golpecito medio voltado No, no podemos hacerle bullying Pero Señores Mami Mami King Le dio una entrevista A Jessica Pereira De un tabulezo No Un sin tabulezo No, no, no Ella simplemente Estaban conversando De algunas cosas Y Jessica Le preguntó Sobre La situación Que tenía con ella Con Yarlén Y Vamos a ver el primer corte Sobre la supuesta amistad Que ellas tenían En las redes Que todo era una falsedad Vamos a ver el primer clip Lo que sabía en las redes Es que ustedes eran Muy buenas amigas Porque yo quería Porque yo la toleraba Porque yo decía Porque la difícil soy yo No es ella La que tiene temperamento fuerte Soy yo Entonces yo decidí Quédame tranquila Siempre que ella hacía algo Que a mí me molestaba Repiraba Bajaba afuera Salía afuera Me fumaba un cigarro Y volvía de nuevo Y entraba Normal como que nada ha pasado Por eso es que yo digo Señores Señores Los medios son Si usted está en los medios De comunicación Olvídese de gente Usted fue a trabajar No a hacerse amiguito de nadie Porque yo sabía Que eso no iba a durar Porque se trata De dos fieras Dos fieras Mami King Oye Todo el mundo se sorprendió Cuando vieron a Mami King Dicen Amiguita Con una muchacha No porque Mami King Es fuerte Recuerda Entonces esta muchacha Es frequita La otra Es freca Pero mira Ahí en el video Ella dice Que ella la toleraba O sea Ella quería ser panita De ella De Yarlene De Yarlene Perdón Y ella estaba tolerando La mucha falta de respeto Que ella le hacía Entonces Se la dejaba pasar Se la dejaba pasar Tú sabes Pero tú sabes Que Mami King Cuando a ella Se le desata el demonio Hay que agarrarla Lo que sucede Que Yarlene Creía que estaba En los novel popis Ella Porque el detalle Que el concepto Que ella usa En los novel popis Es Ella lo quería usar ahí En los hediondos Pero que entonces En los hediondos Es otra cosa Es otro formato O sea Es otro formato Ahí Ahí hay un problema Porque también Incluso Recuerdo Que Mami King Dijo que Cuando se le contrató Dicho por ella Era ella sola Ella sola Y le pusieron A esta otra muchacha Para darle Porque da los números Con los novel popis No porque Fíjate Fíjate Se supone que era Ella sola Que iba a estar Era sola Y mira como son Las cosas de la vida Todo lo que hacía Yarlene Era para querer Brillar a ella Y para opacar A Mami King Ajá No entendí Entonces Señores Para seguir Con el contenido Vamos a ver El segundo clip Señores De esta entrevista Donde ella dice Que Yarlene Tenía celo Con algunas cosas Que pasaban En el programa Y vamos a ver La opinión De ella Adela Estaban pasando Demasiadas situaciones En las cuales Yo me sentía Súper incómoda Ejemplo Cada vez que utilizaban A Yarlene Para una portada Y no me ponían a mí O solamente Lo utilizaban a ella Para algo Ella se molestaba Que no Que por culpa De ustedes Yo tengo Como se dice esto Una vaina de hate En las redes Si o cuanto Entonces Yo siempre me quedé calla Y nunca dije nada Al contrario Cuando Ella reclamaba La sacaban de la portada Y a la que ponían Era a mí Y yo nunca decía nada Porque a mí no me importa Bueno Está fuerte eso Está fuerte Ahí Está fuerte Ella dice Que Ella se molestaba Se molestaba De que a Mami King Siempre la ponían En la portada De la miniatura Tú sabes Buscando cámara Con ella Y ella entendía Como que también Ella figura Tiene el programa Porque no la ponen A ella Y también Hubo un momento Donde Mami King Le dio la Está bien Póngela a ella Entonces le estaban Haciendo bullying En las redes sociales Entonces ella Pensó ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Señora Mira Yo le voy a decir De una cosa Cuando usted Tiene una gente Que ya tiene Su sonido Primero Porque es la hermana De Jailen Segundo Porque se acostó Con Anuel Tercero Tercero Eso lo sabe Todo el mundo Eso lo sabe Todo el mundo Tercero ¿Cómo tú Siendo nueva Quieres llegar A una plataforma Donde ya hay Una gente Que tiene Peso No es por el peso No es por el peso Porque llega Lo que pasa Es que ella Ella quiso Hacer rivalidad No Sí No Porque llega Lo que pasa La muchacha Hace eso Yo entiendo Que ella Yo entiendo Que Jarlene Debió de entender Que eso es un programa Es la cosa Es un colectivo De personas Que están ahí Que cualquiera Que salga Eso aporta A todos ¿Me entiendes? Claro Todo ahí Es relevante Todo el mundo Es relevante Si me ponen A mí O a Yoli Es lo mismo Ahora Te voy a decir Una cosa Te voy a decir Una cosa Y a Yoli Y a Yoli Tenía la opción Desde que vio Esos comentarios Negativos Hacia ella Porque no solamente Le criticaban El cuerpo Claro Es lo de menos Le criticaban Su forma de ser Su forma de hablar De expresarse Hacia los demás Claro Hace cosas A veces que no debía decir Sí Porque ella Hablamos tirados Ella tenía La oportunidad Para rectificarse Para mejorar Y para crecer En los hediondos ¿Qué hizo? Se puso a joder Se puso a zarar Y mira ahora Ella tenía La oportunidad De crecer Ahora Lo único Que yo sí te puedo decir Que yo admiro De Yarlene ¿Tú sabes qué? ¿Qué es? Que ella se ha manejado Muy bien A pesar de todo Con los comentarios Claro Ella no le ha bajado Ella no le ha bajado Claro Ella sabe que es insoportable Le han dicho Funda de agua Le han dicho Insoportable Le han dicho Que nadie la soporta Muchísimas cosas más Funda de agua ¿Por qué? Funda de agua Tú sabes Venga acá Hablando de eso Hablando de eso Hay que tener Mucha inteligencia emocional Para lidiar con esos Compartiles Exacto Exacto Es verdad Es verdad Venga acá No es fuerte ¿Quién fue que le dijo a ella En una entrevista X Que yo no sé Si es Que porque Los novel popi Ellos utilizan La parte como De lo físico Dentro de su show Para enganchar Porque si tú notas Ellos tirándose Todos los trapitos El sol Entonces Vienen y le meten Tres de los muchachos Del elenco Y eso no era Los hediendos Era los Nobles hediondos Porque ellos quisieron Implementarle la temática Que por eso fue que Nabil se frenó Varias veces Y a Nabil Se lo dijeron A Nabil incluso El mismo Lo fue que le dijo En una entrevista Recuerdo yo Es que tú no tienes Pantalones Porque tú no eres Que manda Ponga la regla A usted Ahora Incluso Mamikín se lo dijo Muchas veces Y se lo dijo En al aire Yo lo voy a decir Ustedes ahora El programa Va muy bien El programa Con la nueva Renovación Me imagino Que Las modificaciones Sí Las modificaciones Que hicieron Gracias En el programa Que luego Que saliera Mamikín En el programa Metieron a Melvin TV Melvin TV Ahí es que cabe No Mira Melvin TV Ahí es que cabe Ahí Sí Una pregunta Espérate Para que tú me Espérate Tú me vas A decir a mí Que sacando Mamikín Ajá Y metieron A Melvin TV Pa' aquí Oh Es otro El GD Tiene que estar ahí No, no, no El GD Tiene que estar ahí No, no, no El GD de verdad El GD de verdad El GD de verdad Escúchame Pero espérate Van a poner A Soy la Luna No, lo que pasa es Escucha Se fue Perdimos a alguien Controversial Vamos a poner A alguien Soso No Exacto Señores Exacto Señores Según mi suente Chalo Foke Que no descansa No, no Porque me tuve Que meter Para allá Me entré La No, me entré Me entré La línea ¿Ya lo fue o qué? Dale, dale Eso fue Para joder A Topo No, no, no Sí No, no, no Sí Mira Ese no está ahí Por talento Ahora bien Ahora bien Mami Kim afirma De que ya Lenis Se quería ir Del programa Pero ella nunca Lo daba A conocer O sea Simplemente Decía que se iba Pero no hacía nada Está bien conforme Sí, está bien conforme Con algunas cosas Pero Ella dice Que ya Lenis Quería trabajar En esto no es radio Sí Ella quería estar ahí Porque se sentía Incómoda Porque quizás Su inteligencia Intelectual No era Para estar en ese programa Entonces Vamos a escuchar El tercer click Que dice Mami Kim Sobre eso Ella dijo que no Que eso es mentira Que ella nunca quiso salir De los hediondos Ella sí quería salir De los hediondos Ella quería que Santiago La pusiera en eso No es radio Porque el día que ella Dio una entrevista Ella que se puso A hablar de mí A decir que conmigo Yo no puedo Debatir muchos temas Porque son cosas Que a mí no me interesan La verdad A mí no me interesan Pero tú no puedes Utilizarme a mí Para minimizar al equipo Dime Yoli Entonces Bueno, no Pero opinas tú ¿Eh? Yoli Una pregunta Eso de inteligencia ¿Dónde es que quedó? Que yo no la vi No, porque oye algo No, la muchachita Es inteligente Es inteligente Lo que pasa es que Ella quiere ser Ella se cree Más inteligente Por eso mismo Por eso fue que Vino el problema Por eso fue que Vino el problema Con ella O sea, ella una cripta En Casa Blanca Ella le decía A Mami Kim Que ella no se sentía bien Porque a veces Hay temas que Mami Kim No lo podía Debatir Entonces Ella quería Estar en esto No es radio Y te digo algo Yarlene Tú no cabes En ese programa Tú puedes tener Tu inteligencia Todo Tú no cabes ahí Tú no cabes ahí Perdón Suelta eso en banda Perdón Es que Ya no puede ser Que quiere ir Hasta en esto Una radio Porque la probaron Y no Dios Se quemó Bueno Ella participó Sí Ella incluso Le cubrió una vacación Y a Jony Recuerdo yo Y se la cubrió Y después se la cubrió A Gaby Y señores Los números Bajaron del programa Ah, pues Ya Bajaron los números No digas que tú Quieres estar ahí En ese programa Entonces Entonces Señores Cuando mueve a una gente En Alofoque Es por asunto De números Claro, claro que sí Tú vas a ver ¿Cuánto tú vas a ver? Melvin va a durar Lo mismo que dura Una cucaracha En un gallinero Normal Pero miren En otro ámbito El gran problema De estas dos mujeres Ay Dios El gran problema De estas dos mujeres El marido Que le gusta a Mamiquín Siempre Que se lo dijo a ella Varias veces Que ella lo diga Que deje su baila Señores Si usted tiene marido No lo de a conocer Si usted trabaja En los medios Señores No lo de a conocer Óigame Yo su Ustedes recuerdan En una discoteca Que estuvo Ella y Mamiquín Que fueron juntas Que salió un pleito Del diablo De ahí ¿Por qué usted cree que fueron? No, no Pero yo Yo entiendo Yo entiendo Ajá Hay que tener respeto O sea Por las parejas Que tú tengas Y el compañerismo Pero que fue el marido Que le tiró Te voy a decir algo Te voy a decir algo Me voy a poner Un ejemplo con Yoli Yoli tiene su novio Se dejaron Todas sus cosas Yo no tengo que estar pendiente De la relación de Yoli Ahora si ya el muchacho Afectó Sentimentalmente Físicamente A Yoli Hay problemas Porque yo me voy a meter Porque es mi amiga Claro Ay sí ¿Me entiendes? Pero yo no tengo que estar Enamorando Como estaba Yarlene Está pendiente De la relación Mira Yo tengo un ex Que me hizo Mucho daño Sí Yo Te puedo Te puedo mandar Location De él ¿Es verdad? Sí Ah pero mandalo Yo le voy a mandar Dos perros ahora Claro que si tú Me estás defendiendo No Pero si tú No Pero si tú Que yo lo mando Un amigo mío Que le hace Dos perros Yo lo mando Dos perros Vamos a ver El cuarto clip De la entrevista De Mami King Vamos a ver Pero yo entiendo Que si tú y yo Supuestamente no somos Amigas como tú Dices Somos compañeras de trabajo Que tú busca Atra de mi novio Que tú busca Poniendo la atención A mi pareja Se la dejé pasar Nunca lo dije Ni siquiera lo mencioné En la llamada De los hediondos No dije nada Y me quedé callada Que llegó ella a escribir Por día Ella le respondía Las historias Las historias de nosotros dos Y mucha mierda Muchísimas cosas Pero que yo nunca Le pedí que atura De eso Él me lo enseñaba En el momento Yo trataba Ni siquiera de leer Lo que ella decía Porque yo tengo La cabeza media loca Y cojo un chis raro Llego allá al trabajo Le meto un trompón Que le saco Todos los brackets Y después yo soy mala ¿Entiendes? Entonces yo decidí Irme yo sola Por mi propia mano A que me votaran O a que cerraran El programa Por yo sacarle Los dientes a ella En el aire Ahí está Miren Ella ya lo dijo todo Está muy linda Mami King Está muy linda Está chula Está chula Eso fue Pecharle la vaina Ojalá ya vete Este programa Mami King Yo te adoro Te adoro De verdad Está chula Mami King Con su programa Sola No, no Diablo Claro que sí Da los números Mami King Necesita apoyo No, no Es apoyo emocional Que necesita Ella necesita apoyo Entonces miren Ese clip Que le vieron ahí Eso mismo era Lo que le quería El esposo de Yarlene ¿Eh? El esposo de Yarlene Eso era lo que Él quería Dele a Mami King Tres preguntas Dios mío ¿Tú viste el clip? ¿Tú no lo viste? Sí Hay que ponértelo de nuevo Ella está diciendo Mami King Dice Ajá Que ella por respeto A ella le gusta El marido de Yarlene Y le gusta Le encanta Ella dice que ese hombre Es su debilidad Pero Nunca Por respeto Nunca lo enamoró Nunca le dijo nada Nunca nada Nunca sucedió Sin embargo Que ella y Yarlene Estamos muy pendientica Al tigre de Mami King Así Al tigre de Mami King Sí Entonces lo hacía como de burla Las cosas Porque mira El tipo subía algo Y ella Cogía eso Y lo mandaba Para el grupo de Instagram De los hediondos O sea Como para decir Ah mira lo que subió fulano ¿Para qué tú tienes que estar pendiente de eso? Pero una pregunta Entonces Ahí es que yo digo Que esas mujeres Así como Yarlene Son mujeres Que tú la ves mansita Tranquila Que no son más quimosas Que el diablo Esas mujeres Hay que cuidarse Tú le ves a carita A esa muchacha Y tú crees que un angelito Tú no sabes Si tiene una colita Y dos cachos Mira y ojalá que cambie Tú sabes por qué Porque la gente así Son muy insoportables Y no me diga Que es un personaje Eso no te lo considera Esa es ella No es un personaje Esa eres tu corazón Y si tú perdiste La oportunidad De una amistad Con alguien tan Metódico En sus Metódica En sus En su círculo social Como Mami King Pues tú estás fea Para las fotos Porque con ella Eran que tú encajabas Nadie más te iba a soportar Nadie más te iba a soportar Esa era la verdad Yo te digo la verdad Yo te digo la verdad Si Yarlene sale Del edificio rojo Y la contratan Para otra plataforma Es difícil Que dura un mes Es que no dura Es difícil Por ejemplo Te voy a poner Tres casos ¿Te imaginas Ella de que con Caco Vlo? Ay Dios No, no, no Él no la quiere ya No, no No, no Ella, oye Ella intentó ¿Tú te imaginas? Antes de a los focos Oye, no Oye esto Ella intentó Antes de a los focos Dentro de ahí Y le dijeron No Es que ella es muy subida de tono Demasiado No, no El detalle es que Ella se la cree Ella se cree la película Porque por ejemplo Que Yarlene me diga ¿Qué pasó? La vez que Lo que le dijo Jessica Pereira Al paso Por ella decirle Que el esposo de Jessica Se veía bonito No quiero lío Ni demanda Óigame Yarlene Tiene un problema Arlene Ella enamora Los hombres De las amigas Incluso Hay un corte En los Novel Popi Donde hablando la verdad Se lo dijeron En su cara Porque hasta el gordo Antes de que ella tiene Ay Dios mío Señores 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 Usted Dile una recomendación A Yarlene Por favor Déjelo en los comentarios Por favor Denle un consejo A esa muchacha Vayan a su Instagram Denle una recomendación Pero primero Suscríbete al canal Suscríbete por favor Y deja tu comentario Aquí Sobre esto Yoli Dale un consejo Voy a enfocar Yoli Dale un consejo Dale un consejo A Yarlene Dale un consejo Yarlene Lo primero que te voy a decir Corazón Tú me estás enfocando Sí, sí Lo primero que te voy a decir Es Que te suscriba Al canal de Lucha TV Que le dé like Al video Aunque no te guste El botón de like Hay veces que yo le doy like A cosas que me gustan Dale like Y hay que gustarle Hay que gustarle Tú le das el botoncito Para el apoyo Y los pasajes Y la vaina Eso Eso tiene que ver con gusto Y lo segundo que te voy a decir Tú necesitas Definitivamente Ir a la iglesia Terapia Una reconciliación Con Dios Tú necesitas Encontrarte A ti misma Porque necesitas Escuchar la palabra Estoy sintiendo Me estoy Transportando Dándole este consejo A Yarlene La puta de agua Arra la soca La soca La iglesia Esto es Luica TV Esto es Luica Esto es Luica